una producción más que presenta guerrero de armería dedico estas líneas a mi hijo y a mis amigos de armería de rimas espero se encuentren bien espero que estén contentos no dice mucho esta rola solo rapeo unos consejos quiero decirte que te ativo y que te voy un momento de estar contigo y que a mi hijo y a mi hijo no tengo un momento de estar contigo y que a mi hijo y a mi hijo y a mi hijo y a mi hijo mi hijo y a 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 mi hijo no tengo Glory alasRA� Archive se encuentren con tu corazónựcí Por fin Con el cuerpo y todo lo que sopa No hay tiempo a la mano, a su cargo El miedo de la sangre Lo que a los dondejos, no salen los brazos Se ven en su llanto, de los que alucinados No debes tomarlo, la nada ligera No te respuñen los ojos, no te rodeas Respeta a tus padres, mira a su familia Y para que os borran con una caricia Dale una sonrisa, dale protección Y si quieres pincosar, yo amo Hoy te digo que te quiero dar Tú te lo que eres un momento Hoy te eres un amigo lejos Tú llamo tu cuerpo en un momento Quiero decirte que te adhira Tú te lo que eres un momento Te estás contigo que te lo que eres un momento Tú te lo que eres un momento Tú llamo tu cuerpo en 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 un momento Rapeando te pido que siempre sonrías Rapeando contigo, morrito soy alguien Rapeando a tu lado, me hierve la sangre Porque los consejos no salen sobrando Debes escucharlos, debes practicarlos No debes tomarlos, dan a la ligera Un consejo es bueno por donde lo veas Respeta a tus padres, cuida a tu familia Y para sus cosas, guarda una caricia Dale una sonrisa, dale protección Y si tienes hijos, dale un amor